¡Suscríbete al canal! 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 En el caso de Macawaii, el norde de harapé. El norde de harapé. El norde como mi mamá. El norde como los africanos. El norde de todo el norde. Esto es una revolución. Si el harapé imponer un ritmo, y se les imposer un ritmo de la vida. Y se imposer un ritmo de la vida. Pero como en hoy... Todos se van a la revolución. Si no hay revolución, se van a renovar. Se van a renovar, sabes que el Senegal es la mejor vida. La mejor vida. No se va a hacer el reumín. Si se ponen en la muerte, no se acercan. La revolución es muy rara. La revolución es así que no se acercan. Se acercan a un poco de la guerra, se acercan a un poco de la guerra. Se acercan a un desabiller la república. La revolución es así. Y ahora todos los armados. En todo lo que me hagan, me hagan mucho tiempo. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. El sentido de la responsabilidad. 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 Cuando tú te cerramos. No. 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 No te pierdas. Yo que soy républicana. Yo que nunca. Sincerrar. Ni siquiera por la posibilidad. Ni siquiera. No. Si tú tienes muchas agencias. Tú tienes mucha agencia. No. 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 Pero la familia de los marines es muy normal, han filmado en sus espíritas. Si volviera a sus espíritas, ellos están todas ellos, pero no entro en todos los m hani al lado los militares. ¿Por qué no hacen un militares? ¿Con cuántos militares están? se ha bajado a 800 militares para que nadie nadie Los ciudadanos y se asesindictos Los ciudadanos y se asesindictos Eso es para ir a Nicaragua Así que tus niños no quieren ir a Nicaragua El dinero no quieren ir a la ciudad No quieren subir las tropas El dinero no pueden regalarse Alla la atención común y de vuelta a la ciudad Así que ellos no quieren votar y a los gendarmes y a los policiales y a los policiales. Lo que yo me dijeron es que yo creo que es un partido revolucionario que el MFDC tiene que saber que desde 83, 40 años hay que verlo. Eso es una revolucionaria No somos políticos Yo tengo malo Cuando yo estoy en política Cuando yo estoy en política ¿Sabes qué hay malo? Variable Cuando yo tengo la política Es plurial Tenemos muchos candidatos No hay BBB Pero hay primos Si yo no iba a ir 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 Yo no iba a ir Nosotros nosailingamos Que tienen 5 candidatos Si el 1,2,3 Todos los los que ellos Si ellos se han quedado We all the second Los que ellos se han quedado Un,2,3 Pero todos los que ellos No se han quedado Cuando yo también Pero yo tengo una revolución La revolución es una revolución La revolución es una revolución La revolución es una renovación ¿Cómo se renovó la revolución? Si la revolución es una revolución más empresarial Esta revolución son entrevista La revolución es una revolución Que se renovare la revolución Debor No puedo decirles Los ciudadanos saben que hay muchos Los ciudadanos saben que los ciudadanos Los ciudadanos saben que los ciudadanos Los ciudadanos saben que todos los ciudadanos saben que duras Los hombres de la gendarmerie Los hombres de la gendarmerie Los hombres de la gendarme No es la gente, no es nadie. Yo no sé que si les votos se voten, lo que yo no voten, yo no quiero que yo no lo voten. Y eso es todo mi caso. Por eso yo soy un primer principio de la revolución. Finalmente, yo soy en una revolución. No puedo evitar que la vision. No puedo evitar que la filosofía y la vision. Cuando ellos se hacen, Aún el compañero no se sabe si no los jugadores no dicen que se va a la campaña. Si nos sentidos no tienen que irse a la piscina, todos los tienen que irse a la piscina. Todos los sentidos. Todos los dejaron. La gente tiene que irse a la gente. Y a ustedes que la gente no va a la política. como nosotros los votamos es algo que hay que vivir de nosotros. Así que tiene que ser una estrategia que yo no creo. Puedo sacrificar su hijo. Es simple como un bonjour. Ellos me enseñaron que los hombres se varen pero si se varen, como nosotros los varen, es un hombre que tiene que haber. Entonces varen es normal. Lleva de varen todos. Si no se preocupe, la elección habrá no es. No se crees ni yo que la elección se vare. No creo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.